en Villanueva Cortés, Uli, buenos días. Así es, muchas gracias Francis, tal como usted lo menciona, ayer en horas de la noche nuestro compañero Orlin Castro informaba de la muerte trágica de Norman Adalid González quien pues fue atropellado, esto en el sector del Milagro, ya en el municipio de Villanueva Cortés y obviamente pues aquí están sus familiares, ya en breves instantes su cuerpo será entregado y nosotros pues como labor social estamos entregándoles a ellos un ataúd queremos agradecer también a la gente de Príncipe de Paje, ellos son colaboradores de HCH ¿Ustedes hacia dónde se van a trasladar con el muchacho Norman Adalid? El municipio de Llorito, departamento de Lloro ¿Van lejos ustedes? ¿Familia de escasos recursos? Sí, familia de escasos recursos, no tenemos como trasladarlo pero gracias a Dios y a ustedes que están brindando el apoyo para el cuerpo llegar a nuestra comunidad Mencionaban ustedes que este muchacho deja tres niños y uno de ellos de apenas dos meses Así es, él deja tres niños, dos niñas y un niño de dos meses ¿Hace cuánto vivía aquí en Villanueva? Siete años Siete años tenía que estar acá ya Bueno, muchas gracias, voy a llamar por acá, véngase Simon rápidamente porque ustedes obviamente juegan también un papel importante aquí entregando este ataúd, esta gente es necesitada y ustedes pues conocen muchas historias Sí, claro, estamos aportando lo necesario para que puedan llevarse su familiar a su destino ¿Verdad? Somos de la funeraria La Príncipe y pues al igual que HCH que hace sus causas pues nosotros también apoyamos Muchas gracias, muchas gracias a la funeraria Príncipe de Paz ¿Se retiran entonces a usted allá? ¿Retira algo? Sí, ahorita en este instante lo vamos a hacer No ha llegado el carro todavía que lo va a llevar pero vamos a esperar unos segundos a ver a qué hora llega porque viene por Marazán el carro Bueno, muchas gracias, entonces que Dios los guarde, los acompañe y pues ya en estos momentos van a retirar el cuerpo ya que tienen el ataúd y nosotros en HCH pues solamente cumpliendo parte de esta labor social que ya se sabe que nosotros pues para eso estamos para ayudar a todos los necesitados Con el Toro Mengíbar desde las afueras de la morgue Regresamos nuevamente a este estudio